El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Cuando los friseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos Se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu Ese es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Somos llamados a practicar esta síntesis perfecta, no sólo del Antiguo Testamento Sino que resume lo que Cristo nos manda y no sólo nos manda lo que Cristo vivió y testimonió Queremos pedirle al Señor, todavía prolongando la celebración de ayer por la intercesión de San Alberto Hurtado Que el Padre Eterno dilate nuestro corazón, para que amemos a Dios con pasión, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas Pero que con la misma intensidad y piedad lo reverenciemos, lo adoremos, lo dignifiquemos y lo levantemos En cada uno de los prójimos, especialmente entre los más postregados No podemos decir que amamos a un Dios al que no vemos si no somos capaces de reverenciarlo en el prójimo Que está a nuestro lado y por eso lo llamamos así, próximo No separemos el amor de Dios del amor al prójimo Amar a Dios sin amar al prójimo es una piedad abstracta, es una falsa religión Y amar al prójimo sin descubrir a Dios es una actitud solidaria, pero de un ateísmo en la práctica contundente Que Dios nos te ayude a amarlo y a reconocerlo cada día a nuestro lado Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo